Vámonos a la pista Diamante Así suena, así dice Báilala, escúchala Cumia, cumia, cumia Y este es el estilo y el sabor Una más de... Escuchaste y quiero que la baila es con el más elegante de los sonidos en Puebla Sonido Diamante Aquí se baila tanto, pero tanto llorar Ingrata Cumia, cumia Hiciste llorar Ahora tú lloras por este papacito Que anda hasta el cabacho Y ya no va a regresar Aquí se baila tanto, tanto llorar Cumia, cumia Escúchala Con el grito Que, 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 que Que sabor Cumia, que sabor Cumia, pero que sabor Vámonos Cumia, cumia Vámonos, cumia Vamos a la pista Llegó mi coparrito Tony Martínez Cumia, cumia La cámara chambera Tony Martínez Vámonos a la pista Maldés Y sin caballo La cámara chambera Que, 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 que Que, 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 que Que sabor Cumia, cumia Cumia, cumia Cumia, cum, 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 cum Vámonos Cumia Vámonos a la pista Antes de salir de mi casa Mi madre me dijo Pon tu rosario Porque vas a apoyar Almas famosos Almas se les da Tienes para mi coparrito Jaime Cusman Tus aijados Esos famosos Puros de famosos Puros de famosos Famosos del barrio Ese huertero matriz Sleepy Meneses Mucho incluso Ese yo-yo Incluso Esa bellana Jenny Te hicieron Esa inquieta Siempre Con quien Que le canse Que le canse La noche que llegó La dinastía Martínez Sonido místico Siempre con la elegancia De los sueños En Puebla Si señor Quisiera llorar El mamazo violín En Cholula Tanto Tanto llorar Solo me has hecho sufrir Vámonos a la pista Para decir Que te vas a arrepentir Llegó mi compadre Tony Sensei Saludos Para su río Vengador Mi compadre Tony Sensei Vámonos Vámonos a bailar Sicio Cumbia 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 Llegamos famosos Puros y famosos Puros y famosos Puros y famosos Infamosos del barrio Organización Fantasma Siempre apoyando el sonido más chico El elegante De carazo el terro Que se teco Miguelito Que tomamos daño fantasma Eddy Bartas, el Pepe, el Tejovito, el Señor Natal, Alberto Martínez, su esposa Anji, Nati, su pequeño Josecito, Anji Luis Mibella y a mí, hasta Atlixco. Y eso de las flores, con el grito. ¡Qué, qué, qué, qué! ¿Qué sabor? ¿Cumbia? ¿Qué sabor? ¿Cumbia? Pero qué sabor? ¡Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia! ¡Vámonos! ¡Vamos a la Niz! ¡Vamos a la Niz! Llegó mi compadre Juanito y Bomba hasta el cielo Para la famosa Tali, mi pequeña Lizón Hasta San Cidro, la banda de Willotep Siempre con Jenny ¡Silicons, silicons, silicons! Llegaron los saludos para la famosísima Esa bella Niz, esa bella Niz La Ná, la Ná, la Ná Por lo tanto es morir La Ná, la Ná rising Siempre Puro JG Puro JG Sí, sí no Sigue pegada Ná, la Ná, la Ná, la Ná Sique Cada-llada en Huais,hi D XXXX, el famoso Representen S hope Es a Badalú, es el Karnitos, es el Karnitos La Ná –�페i ¡Siempre con la elegancia de Francia, papi! ¡Crijo, mi garazo! ¡Viene para el que hoy es su cumpleaños! ¡Sin capacho! ¡Sin capacho! ¡Cumbia, cumbia! ¡Echegumirá! ¡Ay, mamacita! ¡Orgullo mexicano! ¡Todos, mijo perritos! ¡El famoso orgullo mexicano! ¡Siempre con la elegancia de Francia, papi! ¡Y hace falta, mi hija! ¡Tanto llorar! ¡Como dice Jaime! ¡Esas! ¡Pero de esas! ¡No! ¡No porque me pongo a pistear! ¡Como el pollo! ¡Tráete la bujana! ¡Atentamente, Junior Vélez! ¡Marachi García! ¡La ley Angie García! ¡Es puro, puro, puro JG! ¡Puro JG! ¡A mandé! ¡A mandé! ¡Dio que fuco a mandaré!